La Policía de Tuluá se vinculará este 7 de agosto a las actividades previstas con motivo de la celebración de la independencia en Tuluá. Sí, realmente estamos acogiendo la convocatoria que está haciendo nuestro alcalde municipal en hacer un evento muy bonito, muy simbólico, allí en la Plaza Cívica Boyacá, en conmemoración de esta fecha tan importante para el país. La Policía Nacional se va a vincular a través de su grupo de carabineros, su grupo gaula, también la escuela, Simón Bolívar a través del señor director va a hacer un despliegue de diferentes grupos o bloques para que apoyemos allí esa actividad. Nuestro ejército nacional también va a traer unos componentes importantes y lo que queremos es que sea un evento de ciudad, un evento en el cual los niños puedan asistir, los padres de familia y que sobre todo que podamos remembrar esa fecha tan importante, no solamente para Tuluá sino para todo el país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.